Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ayer por la tarde, Alfonso Cuarón ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México. Por primera vez en el país, desde que ganó el Oscar a Mejor Dirección por la Cinta Gravity, confiesa que a pesar de la distancia, no olvida sus raíces. Yo puedo estar viviendo fuera por circunstancias de la vida, pero mis raíces, mis raíces culturales, las tengo en México. Y de la misma manera yo pienso en mexicanos, casi mi sentido común es un sentido común del mexicano. Y eso creo que de una manera u otra se refleja en lo que yo hago y en las películas que yo hago. Quiero pensar que el hecho de un mexicano que a pesar de adversidades pueden tener una huella para bien o para mal, pues creo que es algo positivo. Además, el multipremiado cineasta se refirió a la lista de las 100 personalidades más influyentes en la que aparece. El que una revista te nombre, en una lista de influencias hay dos cosas. Uno es que las listas siempre son relativas y que la influencia puede ir de todos lados. O sea, puede ser una buena influencia o mala influencia. Entonces creo que no hay que tampoco tomarse demasiado peso. Digo, es una revista muy respetada, pero es una revista de muchas opiniones más. Por ahora Cuarón se dará un respiro de tanto ajetreo y reveló si en el futuro podría volver a hacer cine en México. Si tengo algún proyecto en específico, sí, también cuando mi vida se acomode. Ahora tengo hijos pequeños que están en otro lado del mundo y quiero estar alrededor. El cine, lo que sí puede, algo que tiene el cine es que es muy celoso cuando trabajas. Y quita mucho tiempo. Y ahí sí es lo que hablaba antes del balance entre el trabajo y lo que es el trabajo y lo que es la vida. Informó Roy Ramírez. El Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.